Oigan, pues les pongo que César Évora insiste en poner en tela de juicio la nueva faceta de Cuauhtémoc Blanco como actor de telenovelas, así es que aquí tenemos los comentarios del cubano. El actor César Évora sostiene lo que piensa de la carrera artística y de Cuauhtémoc Blanco, ahora que se decidió por la actuación. Esto es una profesión muy dura, muy difícil, es como, no sabía que era Cuauhtémoc Blanco el del blanco, de las críticas, ni mucho menos, y lo digo públicamente porque no sabía que era él. Pero además, es como si yo dijera ahora que yo puedo jugar fútbol, no creo, ¿verdad? Hace falta un entrenamiento, hace falta una preparación, esto es exactamente lo mismo, no cualquiera puede actuar. Si el señor Blanco tiene talento para hacerlo, bienvenido sea, ojalá le salga bien, pero y si no, yo no me atrevo a salir a un estadio, a jugar con una pelotica de fútbol, eso si no lo hago ni muerto. Ni que me paguen una millonada por hacerlo, no lo voy a hacer. ¿Y acaso se dará tiempo para evaluar al Timoc? Mira, a veces no tengo ni tiempo de ver mi trabajo, mis novelas, porque estoy grabando, así que mucho menos voy a poder ver la de él. No sé, el que determina es el público, finalmente, es el que va a dar la última palabra. Yo no estoy trabajando con él, la tienen agarrada con él y conmigo, no hombre, no, mira, te estoy diciendo, ojalá le salga bien, ojalá pueda vencer ese reto. Con información de Miguel Ángel Pérez Merchan, para Norcoet, Cernes de Mitrón, Cadena 3.